Sus restos se encuentran en la oficina forense de la ciudad de Los Ángeles tras haber fallecido esta mañana de un infarto a los 66 años de edad. Nos acompaña ahora vía telefónica también desde el sur de California, Pepe Aguilar, amigo y colega de Juan Gabriel con quien compartió el escenario el año pasado en el Auditorio Nacional de México. Eran grandes amigos, grandes colegas. Pepe, muchas gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes y pues con mucha pena, ¿verdad? Como todos los que quisimos y que fuimos tan admiradores de este hombre y de su trabajo. Pepe, tú y Juan Gabriel tienen una larga trayectoria juntos. Tú estuviste presentándose con él varias veces. Entonces, cantaste con él, eras amigo de él. Incluso también grabaste con él. Sí, con Alberto tuve la fortuna de vivir muchas cosas bonitas. Lo conocí desde los 80. Hicieron una gira juntos, mi padre y él. Y nos fuimos amigos. Y después ya algunas veces le acompañé a sus presentaciones en diferentes partes de la República Mexicana, de Estados Unidos. Porque era un hombre verdaderamente, pues encantador, muy simpático y muy como... En el gimnático, en la música y en el espectáculo. Entonces, estaba alrededor de él, era, pues, estaba aprendiendo todo el tiempo. Y tuve la fortuna de que, pues, me cayera yo bien. Desde la muy temprana edad me dio muchos consejos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo, una vez me citó en un estudio de oración, yo tendría, no sé, 18 años, por ahí. Y él estaba mezclando un disco de ese disco, donde tenía una guirnalda y varias canciones también emblemáticas. Y me tocó ver cómo trabajaba en el estudio. Y por supuesto que me inspiró a seguir mejorando mi manera de trabajar la música. Y me acuerdo que me hizo una prueba en el piano. O sea, me tocó el piano y dijo, a ver, canta aquí esta canción, a ver, vamos a sacar de acá. Y me dio cada vez unos consejos que hasta la fecha él todavía los recuerdo. Y con él, él era único. Era un grande entre los grandes. Y quería preguntarte, él también tuvo oportunidad de trabajar con tu papá, don Antonio Aguilar, que también es otra leyenda de México. ¿Tuvieron oportunidad de compartir en algún momento? Sí, tuvimos, tuvo mi padre y Alberto, Juan Gabriel tuvieron varias fechas que hicieron juntos. Sí, 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 trabajaron juntos. Y fue maravillosa esa gira, fue muy bonita. La recuerdo con mucho cariño. Y yo también, también tuve la oportunidad de trabajar con Alberto en varios lugares. Y me tocó la fortuna del jazz, como solista, trabajar con él. Y hacer algunas canciones, algunos covers de él, que es uno de los artistas mexicanos y latinoamericanos, que más grabaciones en otros idiomas tienen. Entonces, a mí me tocó también grabar una de sus canciones, varias, y seguramente grabar varios años más. Y, repito, como, no nada más como profesional, no nada más como colegal, sino también como amigo, hay mucho cariño. Y ahí es donde más duele, la verdad, porque, pues ahorita ya la sorpresa bajó un poquito, y ya se está empezando a asimilar la noticia y el dolor, o sea, aunque ahí está, ya no es como al principio, que, en verdad, pues sí, le llevamos, le llevamos muy fuerte, porque lo queremos mucho. Pero ahora está entrando en mí, un especie como de sentimiento de agradecimiento, de haber podido estar vivo al mismo tiempo que estuvo vivo Juan Andrés, en muchos sentidos, ¿no? O sea, como colega, le aprendí muchísimo. Como persona, también, un hombre muy divertido, con un sentido de humor muy impresionante. Y, aparte, pues, como, es una gran inspiración. Entonces, me da... me da mucha tristeza que justo en estos tiempos se vaya gente así. Se necesitan artistas como Juan Gabriel. Es muy triste este día, sinceramente. Pepe, cuando tú tuviste oportunidad de trabajar con él, que dices que aprendiste tanto de él y de su forma de trabajar, ¿a qué te refieres en específico? Él era una persona de muchos detalles, perfeccionista. ¿Qué fue lo que específicamente captaste de él y que te llevaste contigo? Que era auténtico. Que era de verdad. Que sentía lo que hacía. Que tenía oficio. Que sabía mover a la gente en un momento que tenía un sexto sentido artístico. Era un maestro. Era un super showman. Yo quisiera ver quién como él ahorita. O sea, no. Ni en inglés, ni en español, ni en chino, ni en japonés. O sea, es un artistía universal. ¿Quién se le aprendió a nadie? Pues eso. O sea, su grandezza como artista como showman y da su talento. O sea, podemos hallar minutos sin parar ni un tiempo nada más que goza. Minutos te puedo decir canciones que fueron un éxito. Títulos de canciones que fueron un éxito. O sea, no nada más te puedo decir diez, diez, diez. No. Unos dos minutos de tres sin parar te puedo decir todos los éxitos de este hombre y en todos los idiomas que se han grabado. O sea, era un fuera de serio. Un garbanzo de la libra. Es que se llora. Se llora, por supuesto que se llora. Jefe, quería preguntarte si has tenido oportunidad de hablar con el hijo de Juan Gabriel después de su muerte. No, fíjate que no. Yo conocía a Alberto y de su familia no conozco a nadie. Por supuesto que les conozco, pero digo, no he convivido con ellos. Yo conocía a Alberto y conocía a la gente que ha colaborado con él y seguramente ahorita han de estar regastados. A Jorge, a Dios, a Jesús. Y seguramente ahorita han de estar... que se los lleva a Fregada, porque... porque era como un padre este hombre de esta, de mucha gente. Y yo práctico, conocía más bien el lado profesional de la gente que estaba alrededor de los dos mil años. Oye, Pepe, no sabes cuánto te agradecemos que hayas estado hablando con nosotros hoy porque... ¿Quién mejor que tú para arrojar luz sobre la gran figura que era Juan Gabriel? No solamente sobre el escenario, sino también tras bastidores como ser humano y creo que lograste ilustrarlo magistralmente. Muchas gracias. No, bueno, sí, gracias. Pues yo creo que nos dejó Alberto, Juan Gabriel, maestro y repetible Juan Gabriel, muchas canciones para seguir inspirando a las siguientes generaciones de nosotros también. Y nos deja... para mí lo último que te digo nos deja una enseñanza muy grande. Hay que apreciar lo que tenemos cuando está todavía aquí. Hay que apreciarlo. Ahorita se le van a hacer 20 mil homenajes, pero hay que apreciar a la gente cuando está ahí, a tu padre, a tu hermano, a tu hermana, a tu madre, a tus amigos. No tiene que ser un hombre genio de la música. Cualquier persona es un milagro y hay que estar consciente de que eso se puede acabar en cualquier momento. Así es. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios guarde la memoria que Dios la guarde. Muchas gracias, Pepe. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En La Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.